Bienvenidos a The Appliance Outlet, su nueva tienda de electrodomésticos con los mejores precios en el condado de Los Ángeles y Riverside. Tenemos una gran variedad de secadoras y lavadoras nuevas de última tecnología y a los mejores precios. Amplios y modernos refrigeradores y todo lo que necesita para su cocina. Puede pagar en paquitos mensuales y no necesita crédito. Venga a la gran apertura The Appliance Outlet con los mejores precios en el condado de Los Ángeles y Riverside. Visite nuestra website y síganos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.